Y en este tramo de nuestro programa vamos a ingresar en el capítulo del Torneo Federal A porque nos vamos a ir con los testimonios de este encuentro donde Villamitre empató con el equipo de Círculo Deportivo Nicanor Otamendi, pero obviamente en una jornada que fue muy desapacible, muy fea, con lluvia, con frío, con viento, pasó de todo y todo esto obviamente lo van a comentar los protagonistas. Nico del Greco, bueno, lo habíamos adelantado, que podía llegar a estar dentro del marcador, ¿no? ¿Estuviste ahí cerca? Estuvimos cerca, para mí fue gol mío, pero bueno, Ricky dice que es de él, así que no sé, vamos 50 y 50. No, la toca, la toca Ricky, gol de Ricky. Había llegado muy bien, ¿no? Una jugada preparada, una jugada que te fueron a buscar directamente ahí, cabeceaste muy bien y bueno, obviamente el gol es lo que vale acá, lo que sirve. Sí, salió bien, salió bien, por suerte me cayó justo, pateó bien Antú y la pude bajar y estaba el viejo ahí para definirla, que es lo que importaba. Nico, se dan partidos difíciles, ¿no? Porque la verdad que se encontraron de golpe con un empate, se encontraron con el marcador abajo, a remarla, a pelearla, son equipos que van a complicar, obviamente sobre todo en este tramo, ¿no? Porque también están peleando por algo. Sí, 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 veníamos haciendo, creo que hicimos un buen partido, son dos goles que nos agarra, estábamos jugando bien, bueno, un gol de una jugada desafortunada y después el segundo gol, que es total mérito del delantero, que no fue por un desarrollo de juego, que quedamos mal para, nos mete un gol de 40 metros, un golazo mérito de él, y por suerte lo pudimos revertir, no nos dio el tiempo, si no podríamos, yo creo que lo podríamos haber ganado, tuvimos la situación. Pues ustedes lo deben analizar, ¿no? Porque Otamendi es un equipo que siempre complica, a Villamitre por supuesto lo ha complicado, y también a los equipos de Bahía, es un equipo duro en realidad. Sí, sí, vos sabés que a nosotros nos complica, allá nos complicó, y acá otra vez este partido nos complicó, es un equipo que juega bien, salen bien de contra, ¿viste? Por ahí no tienen esa presión de tener que salir a buscar los partidos, entonces te esperan y se encuentran con esa jugada, con buenos delanteros, y bueno, son partidos, son partidos, yo estaba jugando el descenso, y el punto les servía, entonces te hacen todo un partido distinto, y eso después ya es responsabilidad nuestra, dar los vueltos. Nico, comenzaron ya esta semana de entrenamientos, y bueno, se viene el Iñers, otro partido también, que en los números se presenta como complicado, ¿no? Sí, sí va a ser complicado por el contexto, o sea, ya por sí nos pasó el partido pasado, es un rival de la ciudad, que te conoces, que hay un extra, y ellos peleando el descenso, una situación muy difícil, va a ser un partido difícil, va a ser un partido complicado, y hay que estar preparado, y no solo seguir con nuestro objetivo, que es asegurar el segundo puesto para los play-offs. Nico, este es un equipo muy ofensivo el de Villamitre, de hecho, ha convertido muchos goles, y eso por ahí a veces es un equipo que, digamos, como va permanentemente al ataque, a veces a ustedes los encuentra un poco mal parados también, ¿no? Sí, sí, somos un equipo que atacamos con mucha gente, somos poderes muy dinámicos, verticales, y por ahí tenemos que seguir laburando, el tema que es normal, le pasa a todos los equipos que atacan con mucha gente, de trabajar la compensación atrás, que es lo que por ahí es nuestro trabajo, hay veces que hasta quedás descompensado, y bueno, es el famoso mano a mano, y bueno, hay que jugársela, es nuestra virtud, es el ataque, así que hay que tratar de seguir defendiendo mejor, con el mayor equilibrio posible, y pensar en los partidos que vienen, que van a ser de palo por palo en los play-offs. Dos encuentros que les va a tocar no moverse de la ciudad, eso también creo que va a ser bueno como para la recuperación también física, para lo que viene, que va a ser muy importante. Sí, sí, por suerte el Fistor nos quedó en ese sentido a favor, no viajar ahora con línea, después jugar con juventud de local, para el físico es importante, así que bueno, hay que aprovecharlo, hay que sacar puntos en esto, y que es lo que volvíamos a hablar para el play-off. ¿Se analiza la otra tabla por los posibles rivales, si bien no hay nada definido? La miramos, porque vos la mirás, pero después te enfrentás con el séptimo, si es de tu zona, si es de la otra, van a ser equipos que están en alza porque llegaron a clasificar, y bueno, después hay que ganar, hay que ganar y jugar, hay que esperar a ver, yo creo que te pueden venir a jugar de contra, depende si jugás de local, la localía, por suerte si terminamos esta posición podemos jugar de local, pero hay que estar preparado, los equipos son duros, hay mil casos de que equipos de octavo han dejado fuera el primero, así que hay que estar preparado para esos cruces. ¿Cómo se le va a ir a jugar al Liniar? No, hay que salir a buscar los tres puntos, a nosotros no sirve ganar, porque nosotros ganando aseguramos prácticamente van a quedar tres partidos, de los cuales depende de cómo se haga Juventud, que se enfrenta con Bolívar, podemos asegurar el segundo puesto, o estar a puntos de asegurar el segundo puesto, entonces nosotros tenemos que buscar ganar. Gracias Nico. No, gracias a vos, Oscar. Richard Tapia, Ricardo Tapia, confirmaste el gol, pero bueno, recién hablábamos con Nico del Greco, dos cabezazos en el área, generalmente son goles y a vos te tocó el último. Bueno, la verdad que sí, en la jugada esa había ganado Nico, logró meter el cabezazo y bueno, yo apenas la desvió, así que bueno, creo que el gol va a ser un 50-50, va a ser compartido. No hubo reclamo, simplemente el festejo fue general. No, 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 acá el gol para nosotros es lo mismo, porque queremos sumar, queremos ganar, y bueno, eso es importante que todo el plantel también pueda hacer goles. Richard, recién lo hablábamos también con tu compañero, ¿no? Ustedes son un equipo muy ofensivo, buscan permanentemente desequilibrar por los laterales, abren muy bien la cancha, tratan de llegar con mucha gente al área, ¿eso a veces dificulta un poco la zona defensiva también? Sí, obviamente que sí, nosotros todos los partidos salimos a jugar de la misma manera, obviamente que quedamos descompensados atrás, pero siempre tratamos de ser un equipo intenso, tratar de hacer una diferencia en los primeros minutos, bueno, tratar de convertir, que es lo que nosotros buscamos para poder manejar después un poco más tranquilo el partido, pero bueno, este es un equipo donde nunca da una pelota perdida, y bueno, siempre trata de jugar la pelota al piso, y bueno, sobre todo trata de meter un gol y bueno, que sirva para el triunfo. Richard, ¿cuántos goles le lleva allá en Villamitre? Bueno, creo que cuatro goles, bueno, la verdad que contento, espero que puedan llegar mucho más y bueno, y que sirvan para ganar, obviamente. Viene Liniers ahora, lo enfrentaron en la primera rueda, no fue el mejor partido en el Fortín, pero bueno, ahora tienen la revancha, ustedes como visitante en el doctor Alejandro Pérez, ¿qué encuentro puede salir? Bueno, la verdad que va a ser un partido difícil, ya esta última fecha nos están tocando rivales directos por el descenso, nosotros, bueno, que queremos tratar de mantener esa ventaja en el segundo lugar, y bueno, va a ser difícil, como todos, pero bueno, nosotros trataremos de hacer nuestro juego, como lo hacemos siempre en cada cancha, bueno, y trataremos de ser protagonistas también, que es lo que nosotros buscamos. Hablabas recién de, digamos, de los rivales que se van haciendo fuertes, que juegan finales, ustedes también tienen que jugar finales para tratar de asegurar el segundo puesto, ¿no? Eso hace que cada partido uno lo presente de una manera y puede llegar a salir de otra, ¿no? Se puede llegar a complicar, como pasó el otro día, un partido que era ganable, y después, en última instancia, tuvieron que ustedes salir a buscar el empate. Bueno, sí, eso va a pasar siempre, sabemos que no nos tenemos que confiar, los partidos duran 90 y pico de minutos, hay que jugar con la misma concentración, como lo venimos haciendo siempre, y bueno, y tratar de hacer nuestro juego, como dije hace rato. Nosotros, si queremos ser protagonistas en el torneo, tenemos que hacer el mismo juego en cada cancha que nos toque ir. Gracias, Richard. Gracias a vos. Y llegamos al final de un nuevo programa de Villamitre Digital, esto es Villamitre, y por supuesto la invitación está hecha para que mañana a las 11 todos aquellos que quieran volver a ver este programa van a tener la posibilidad de tenerlo, como así también el jueves a las 18 horas. Pero también nosotros todos estos testimonios los vamos a estar subiendo en nuestras redes sociales y en nuestra página digital, villamitredigital.com, tu ciudad, tu portal, ahí van a estar todos los testimonios, no solamente los del deporte, sino también todo lo que ocurre a nivel social, policial, de las vías para acá. La invitación está hecha para la próxima semana cuando nos reencontremos con otro programa de Villamitre Digital. Esto es Villamitre. ¡Gracias!